Listo, ya solo nos falta uno y terminamos. Si te ha pasado esto, seguramente ya estás harto. Así que quédate porque este video seguro te interesa. Hola amigos coleccionistas, estamos muy contentos porque por fin hoy, hoy es el día, el día que lanzaremos nuestro primer video. En este nuestro primer video estaremos dando una solución a uno de los problemas que todos tenemos. ¿Cuál problema? Que las figuras se caigan. Tengo 40 años coleccionando figuras y siempre me ha caído gordo, me ha chocado, repateado, que se caigan las figuras y tiren a todas. Así que si te identificas con este problema y estás harto de verlas caer, quédate a ver el video porque te va a interesar. No importa si coleccionas G.I. Joe, Thundercats, Amos del Universo, Marvel, lo que sea colecciones, estas bases te servirán para todos. Una base para gobernarlos a todos. Les pido que por favor se suscriban, compartan, denle a la campanita y dejen su like. Vamos al video. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el video habla de bases. Así es, no sé por qué las compañías no se han preocupado por darnos unas bases dignas. Las bases que les voy a enseñar a hacer en este video van a funcionar para todas las colecciones de todas las marcas, como ya les dije. Incluso sirve para algunos monos que yo les llamo imparables, como este. Todo mundo sabe quién es este pequeño amigo. Así que les voy a enseñar cómo funcionan las bases. Ahorita lo vamos a poner ahí atrás, lo vamos a estar viendo todo el video en el fondo. Y así van a ver que mi base funciona. Quédate pequeño. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver, ahí quedó. Y pues bueno, parte del problema, aparte de que los hoyos no cuadran para todas las marcas, es el precio. Si de por sí coleccionar es caro, todavía coleccionar, comprar figuras y comprar bases, pues olvidenlo. Es el cuento de nunca acabar. Para estas bases solo necesitaremos, bueno, necesitaremos muy pocas cosas. Cosas que seguramente todo mundo tenemos. Solo vamos a ocupar una impresora 3D y una cortadora láser. No, no se crean como creen, nadie tenemos nada de eso. Muchos no sabemos ni siquiera usarlas. Lo único que vamos a ocupar es una navaja, o tijera, o como lo que tengas, pero que corte. Y cualquier superficie plana en la que te gusten ver tus monos. Una superficie que sobre todo las consigas fácil y barata, que es el chiste de esto. Que sea barato para que tengamos más dinero para comprar más monos. Ok, podemos usar madera. Esto era un cajón que recorté. Podemos usar, pues las favoritas de todos, bases de acrílico. Una base de acrílico muy bonita, muy estética, muy delgada. No sé si la alcanzan a ver. Pero pues son las más bonitas. Y pues ayudando al medio ambiente un poquito, estoy seguro que muchos tenemos de estas tarjetas de regalo. Todas estas tarjetas, plastiquito, que se va a la basura. Tenemos una, dos, tres, cuatro, de Starbucks, de Lowes. En fin. De lo que tengas. Incluso hasta de cine, de tiendas. En fin. Muchísimas. Con estas hay que tener mucho cuidado porque hay unas que son de cartón. Por ejemplo, las de Starbucks viejas no son de plástico. Bueno, más bien las nuevas. Las nuevas no son de plástico, son de cartón. El cartón sí se va a tender poquito a doblar. Y el último ingrediente, pero sin más ni menos la clave maestra para esto, es lo siguiente. Este pequeño invento que hicieron nuestros amigos. Pues no sé dónde será. No sé si era invento chino, mexicano. No sé quién lo habría inventado, pero esto es mágico. Es un tape que pega, pero no deja residuos, no daña superficies. En fin. Ustedes pueden buscar muchos videos en el internet que expliquen bien lo que es la cinta nanotape. Aquí la tenemos. Bueno, y ahorita que fui a por el tape, me tope otra idea que a lo mejor nos pudiera servir. No estoy muy seguro de que le vaya a gustar a tu señora o a tu mamá. Pero si lo puedes cortar y está plano, lo podemos usar. Así que podemos usar sus tuppers. Podemos recortar tuppers viejos. Venían dos tuppers viejos. Recortamos. Y pues es otra opción. Aquí el chiste es que se vean bonitas. Que te sientas cómodo con ellas. Y que ahorres dinero. Volvemos a lo mismo. Ahorrar dinero es la clave. Incluso si lo quieres parar en una roca, en una roca lo vas a poder parar. Y al final les voy a enseñar cómo se ve. Bastante chido, por cierto. Bueno, sin más por el momento, vamos a ver el proceso de cómo hacerlas. Aparte de los ingredientes que mencioné, pues hay otras cosas que nos van a ayudar a que se vean mejores. Es como vinil, vinil del que usan para hacer anuncios publicitarios. Las puedes forrar. Yo tengo uno en especial que me gusta mucho usar. Ahorita se los voy a enseñar. Y pues vamos a darle. Bueno, ahora aquí tenemos una demostración del sin base, con las bases que tenemos en el mercado. Y con nuestras bases, vamos a ver la diferencia, cuál aguanta mejor. Para probarlas sin base, pues yo creo que falta un soplido, con eso se caen. Para probarlas que tenemos, un soplido, un empujoncito, pero para probar nuestras bases, vamos a preparar aquí a nuestra pequeña amiga. Vamos a ver si aguanta. Y ustedes juzguen si sirven. Voy a agarrar la cámara y vamos a ver de cerca. Ok, bueno, pues aquí tenemos a la varonesa. Como todos sabemos, pies chiquitos, siempre cuesta trabajo pararla. Vamos a ver si resiste el soplido. Fallo. Vamos a ver si esta base que nos incluyen algunos fabricantes, se agradece, la verdad se agradece. Para sus figuras funciona bien, pero para otras no tanto. Vamos a ver la prueba del soplido. Soplido. Resistió. Se zafó. Ok, aquí tenemos al comandante cobra. Uno de los personajes más icólicos y en lo personal, uno de mis favoritos. Vamos a ver si aguanta el soplido. Ok, bastante empujón, ok. Y ahora vamos a darle un cañonazo. Ok, commander. Ahí tengo el primer tiro. Creo que falló. Acá hay, está más difícil darle de lo que creía. Prueba superada. Ahora vamos a agarrar a su comandante. Vamos a hacer su base. Ok. 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 Bueno amigos, pues ahora llega el momento de enseñarles cómo armarlas. Es facilísimo, no requieres ninguna experiencia de ningún tipo. Si sabes usar unas tijeras, con eso la haces. Eh, pues los, lo que vamos a ocupar. En primer lugar, algo de corte. Aquí tenemos nuestra maravillosa navaja. Segundo, puedes usar cualquier exacto que venden en cualquier ferretería. Algunas tijeras que tenga. Curiosamente yo no tengo tijeras. O esta sierra circular. Es muy padre esta. La venden en cualquier lugar donde venden ropa. Solo sacas la navaja y deslizas y corta. Ok. Bueno. Con esto vamos a cortar. Segundo, pues vamos a ocupar lo que vamos a usar de bases. Como les dije. Aquí tenemos madera. Tenemos el acrílico transparente. El más bonito, pero el más caro. Y las tarjetas de regalo. Las tarjetas de regalo me gustan mucho a mí en lo particular. En primer lugar, pues porque ayudas a que no se vayan a la basura. Y en segundo, porque son también de perfil extremadamente bajo. Menos de un milímetro, un milímetro si acaso. Y la cinta es de un milímetro. Así que quedan dos milímetros de base. Puedes interponerlas. Y ahorrar espacio en tus colecciones. Pero en fin. Ahorita les enseño. Ahí están. Tarjetas de regalo. Y en tercero, pues para que se vean bonitas. O sea, no vas a tenerlas así puestas. Pues vas a cualquier lugar donde vendan vinil. Vinil de recorte. Color que te guste. Amarillo, dorado, rojo. Son los únicos que tengo aquí. Pero puede ser negro. Plateado. Lo que quieras. A mí en lo particular. El que estoy usando. Que más me gusta. Todo, hombre. Yo creo que nos gusta como se ve. La fibra de carbono. Esta es una calcomanía de fibra de carbono. Por cierto, todo esto lo vamos a vender en la descripción. Van a encontrar los links. Si alguien lo quiere comprar. Nosotros se los mandamos. Vamos a tener un kit. Que va a incluir su sierra. Viniles. Tarjetas. Y el nanotape. Bueno. Entonces. Sin más ni más. Agarras tu base. La pegas. A tu vinil. Agarras tu sierra de corte. Cortas ahí más o menos. Hay que darle fuerte para que corte. Y ya que la tienes así con terminados medio burdos. Pues lo único que falta es refilarla bonita, ¿no? Cortas. Cortas. Habrá muchos que tengan mucho más experiencia en esto. Yo no me considero experto, pero. De tantas que he hecho, ya más o menos. Ok. Bueno. Primera parte. Ahí está. Ahí la pueden ver. Me encanta la fibra de carbono. Segundo. Pues es agarrar tu tape. Mismo procedimiento. Es un poco difícil de cortar. Por lo mismo que es pegajoso. Mides. Cortas. Y pues luego ya las entras. Las entras. Y ya tengo ya una ya hecha. Aquí las entras. Y la pegas. Si se alcanza a ver la diferencia. Esta no tiene tape. Esta ya tiene tape. Ok. Lo único que queda hacer. Pues es desprender. Trae una película protectora. Desprende. Si ya se va a revelar. El lado pegajoso de la cinta. Les repito. Esta cinta no es pegamento. Está. Comparado con las ventosas. Que tienen los camaleones en las patas. De tan chiquitas. Las ventositas. Se pegan a cualquier superficie. Ok. Entonces ahí tenemos. Y pues aquí tengo unos prototipos viejos. Unos me gustan. Otros no me han gustado tanto. Pero pues. Ahí hay una plateada. Una dorada. Una con. Acabado de Star Wars. Puedes hacer de G.I.O. De Cobra. Del que quieras. Y aquí ya tengo listas las mías. Para empezar a parar mis monos. No sé si se dieron cuenta. Pero todos los muñecos que tenía al principio atrás. Ya no están. Porque uno de los motivos que los sacaba en las cajas. Era por las bases. Porque me caía gordo. Que se cayeran. Que se golpearan. Así que. Bueno. Recuerden que les dije de la piedra. Y del muñequito de la rosca. Bueno. Ahorita vamos a pasar a ver si siguen parados. Y les voy a enseñar como quedó la piedra. Con el personaje de Storm Shadow. Bueno aquí vemos a Storm Shadow. En la piedra. Montado con la base. Nano Tape. Es una técnica muy práctica también. Cuando salimos a tomar fotos. Para lograr unas poses más dinámicas. Y tener mejor resultado en nuestras fotos. Bueno mis charolastras coleccionistas. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Por favor otra vez suscríbanse. Denle like. Compartan. Ayúdenme. Tenemos 15 suscriptores. Necesitamos crecer. Y pasar esta idea a todos. A mi se me hace que es una muy buena idea. Así los he parado ya mis figuras por más de un año. No he tenido ningún problema. Los quitas. Los pones. Las pinturas no les pasa nada. Por último. Para todos los que siguen aquí. Les voy a dejar un tip extra. Ya que tengas tus bases armadas. Quédate hasta el final del video. Y te voy a enseñar como con una figurita de Lego. Con un cuadrito de Lego. Vas a llevar las bases al siguiente nivel. Para poder poner en tu display. Tu figura. Y sus accesorios. Aquí sigue. Storm Shadow. Sigue nuestro pequeño amigo. Prueba superada. Los dos. Ahí están. Puedes acomodarlo. Puedes acomodarlo. Bien amigos. Nosotros somos Castas Toys. Y este es el tip final. Cuando ya tengas tus dos bases listas. Falta aquí el tape. Pero pues se pone. Cuando tengas tus dos bases listas. Y un cuadrito de Lego. Lo que vas a poder hacer. Es acoplarlas de la siguiente manera. Pones la base del suelo. Pones el cuadrito de Lego atrás. Y luego pones la otra. Obviamente todo pegado con Nano Tape. Para tener un resultado de una base. Para figura y accesorios. Aquí ya tenemos una lista. Con nuestro buen amigo Dogo. Porque no nada más conexionamos G.I.O. También nos gusta He-Man. Y Fortnite. Así que aquí tenemos. Como se ve la base. Con los accesorios acoplados. Vamos a poner la que gire. Ahí vemos el cuadro de Lego. Pegado con Nano Base. Y que tal. Así ya puedes tener tus figuras. Tus accesorios. Todo en un solo lugar. Sin que se pierdan. Ok. Recuerden. Esto es muy importante. El Nano Tape. No es pegamento. Tus figuras no se van a quedar pegadas. Para la eternidad. Ahí. Las vas a poder quitar. Y poner cuantas veces quieras. Si deja de pegar la base. Solo lávala. Sécala. Y va a volver a funcionar. Bueno. Hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Espero les sea útil. Recuerden. Esto es una forma. Muy sencilla. De hacer nuestras bases. Para ayudarnos a ahorrar dinero. Así podernos comprar más monos. Y pues. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No se les olvide suscribirse. Compartir. Y darle a la campanita. Cambio y fuera. No se les olvide suscribirse. 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 Gracias por ver el video.